Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER. Ya tenemos con nosotros la última parte de la entrevista con Raúl Ortega de Teca y Entrenamiento que está muy enfocado en el alto rendimiento deportivo y en esta parte de la entrevista y en la entrevista en general hablamos sobre cómo preparar unas oposiciones a bomberos, a preparar las pruebas físicas, no a la parte que hay que estudiar. Entonces nos hemos enfocado ya prácticamente en todas las pruebas y en esta última nos vamos a enfocar más en la prueba de natación pero también podéis acceder al resto del contenido con los enlaces que voy a dejar en la etiqueta y en la descripción. Además recordaros también que como hacemos en todas las entrevistas al final se recomienda también bastante buen contenido accesorio al que podéis acceder con enlaces que también dejaré en la descripción y que podéis adquirir libros, visitar nuevas webs y blogs, nuevos podcasts, otros canales de YouTube, etcétera, porque al final se trata de aportar lo máximo posible. No me voy a enrollar más y os dejo con el final. Vale y por último vamos a pasar a hablar sobre la natación y lo mismo, principales errores y cómo trabajar la técnica. Vale, la natación yo tengo que decir una cosa importante. Yo no soy experto en natación porque creo que es un... Creo que esta debe ser tratada con propia... sola, por así decirlo. Entonces yo tengo gente de confianza que son entrenadores de natación y son los que ayudan a la gente que suelo entrenar. ¿Cómo se entrenaría la natación? Pues depende de lo mismo, del nivel que tenga cada uno. Si llegas con un nivel cero, lo principal es mejorar aspectos técnicos. Es que eso es obvio. Da igual que te machaques nadando, que intentes entrenamientos de alta intensidad, que intentes meter cada vez más metros si nadas mal, porque es que eres totalmente ineficiente. Entonces necesitas de alguien que te enseñe a nadar bien. Eso sería lo primero. Si nadas bien, es muy probable que te canses menos, igual que la carrera. Y por lo tanto necesites volúmenes de entrenamiento menores y tengas entrenamientos de mucha más calidad. Entonces técnicamente hay que afrontar la natación. ¿Qué te diría a nivel técnico? Brazadas largas que entren lejos, ¿vale? Hacer un buen juego, un rolido con el cuerpo, tener una buena batida de pierna, estar totalmente horizontal al agua, si vas de frente, vas frenándote y en definitiva todos los aspectos técnicos que sabemos que la natación son determinantes. La cuestión de lo que te decía es que no podemos entrar aquí en esto porque son muchos y habría que hablar con los aspectos biomecánicos de la natación, porque esto da para otra hora de vídeo. Por eso ya te digo, yo confío en gente normalmente que trabaja en la piscina y suelo derivar a los grupos, a un entrenador de natación que se encarga con ellos. Y creo que es uno de los éxitos del entrenamiento porque al final uno no puede saber de todo. Y que la gente te saque días en pruebas de natación es precisamente porque trabajan también con gente muy competente. Pero todo esto se puede resumir en lo siguiente. Antes de entrar en aspectos técnicos, que te digo que no los dominos, no los controles, lo que te diría es que tienen que mejorar aspectos técnicos. Sería lo fundamental, pretender tirarse al agua sin saber nada. Hacer cada día más metros, más kilómetros o hacerlo más rápido, lo único que te voy a asegurar es una lesión. Así de simple. Es que todo el mundo sabe que los nadadores donde padecen es en el hombro. Pues imagínate si no nada bien, si va limitado. Al final acabará tirando todo con los brazos, haciéndolo mal, haciendo mal abrazada y reventándote. Para lo tanto necesitas mejorar técnicamente. Esta es la primera visión siempre esa. Y ahora mejor técnicamente, sigas trabajando técnicamente todos los días. Ahora empieza a meter entrenamiento con objetivos físicos. Como son pruebas de velocidad de 100 metros, igual que un poco con la carrera. Te interesa el entrenamiento de alta intensidad, no te interesa ser fondista. No eres un nadador de 5.000, no vas a hacer una natación en agua abierta. ¿Me entiendes? Nada bien técnicamente, sí. Empieza a entrenar con alta intensidad, empieza a acumular volumen a alta intensidad. Y ya está, sería básicamente lo que habría que hacer. Vale, y en cuanto al ritmo en natación, porque al final también pueden ser distancias, digamos que te hagan que tengas que ir más rápido o más lento, que no significa que tengas que ir siempre al 100%. ¿Qué consejo darías aquí? El ritmo de 100.000, si son pruebas de 100, es que el ritmo es máximo. Es una prueba de velocidad. Entonces, ¿qué consejo darías? Que automaticen la técnica, pero que no pienses en la técnica. Que nada es como si no hubiese mañana. No sé si me... Claro, que la técnica te tiene que salir ya automático. Tienes que haberla entrenado tanto. Los grandes nadadores a día de hoy, de élite, ya son tan fuertes, por así decirlo, que incluso hasta deprecian ciertos aspectos técnicos. O al menos no se ve como se veía antes, si no me equivoco. Supuestamente, si tienes ya la técnica automatizada, por eso te decía, que es importante tenerla estricta y metida en la cabeza. Una vez que te tira el agua, intenta ir y venir cuanto antes. Vale. Y obviamente, si sabes hacer virajes dentro del agua, vas a ahorrar tiempo. Por eso hay que aprenderlo y entrenarlo. No es lo mismo llegar, tocar con las manos y darte la vuelta, que hacer un viraje profesional. Pues eso ayudaría. Sobre todo, también depende de la piscina. Te toca una piscina de 50 metros, sabes que vas a hacer un viraje, pero no solo la piscina de 50 metros, la piscina de 25 metros. Pero te va a tocar hacer cuatro virajes. Que ahí ya se nota más la diferencia. De otra historia, claro. Vale. Y en cuanto a trabajo fuera de la piscina, ¿incluiría algo específico o seguimos con lo mismo que hemos dicho antes? Yo no incluiría nada más, salvo... No, te diría que no. En este caso, ¿por qué? Porque siempre estás procurando que tus deportistas no se lesionen del hombro en el resto de pruebas que tienen por encima de la cabeza. En nominada y en cuerda. Entonces, ya siempre estás diseñando trabajo para que eso no pase. Y ese trabajo es transferible a la natación. Es que sería súper similar. Vale. Pues bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante en general sobre las pruebas. Voy a pasar a hacerte ya unas preguntas un poquito más generales, que son las que hago siempre al final de las entrevistas. Y la primera, bueno, si quieres decir algo que no te haya preguntado yo. Bueno, no lo sé, que llevamos tanto tiempo hablando ya, que no lo sé, ni me acuerdo. No, ya empiezas tú. Vale, bueno, pues una pregunta que le he copiado de un podcast inglés que es Sigma Nutrition, que es que si puedes recomendar una acción o digamos un hábito que haciéndolo nuestros oyentes todos los días vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, ¿qué acción sería? Uf, vaya a mejorar ese aspecto de su vida, ¿pero en el entrenamiento o en general? En cualquier aspecto de su vida. En plan, a lo mejor dices, leerme una página de este libro al día me va a mejorar la vida muchísimo. Sí, no dejar de hacer lo que realmente te gusta y te apasiona, al menos dedicarle un tiempo al día, porque es lo que te salva de lo malo, la mierda, perdón por la expresión, que puedas tener. Es decir, si te gusta entrenar y es lo que te libra, aunque no te dediques a ello, guárdate un par de horas al día. Yo creo que eso fue un poco la filosofía, intenta disfrutar de lo que te gusta. Claro, al final la vida se mide por lo que hacemos más que por lo que tenemos, por simplemente estar respirando. El problema es que hay que hacer cosas que uno no quiere, pero si dejas de hacer lo que sí quieres, solo por eso, y nunca lo haces, yo creo que lo pasaría mal. Una de las cosas que a mí me fastidia mucho es cuando no puedo entrenar por ciertas obligaciones. Intento siempre poder entrenar, o como decía antes, cuando tienes la cabeza en otro sitio y estás entrenándose muy molesto, porque no puedes hacer lo que te guste. Intentar buscar la forma de que eso no pase. Vale, buen consejo. Y en cuanto a contenido recomendado, ya sea en libros, en blogs, canales de YouTube, podcast, que puedas recomendar. Bueno, respecto a libros y fuentes de información, a ver, hay muchísimos libros que leen el procedimiento que me cuesta mucho dar un nombre de alguno en concreto, y sobre todo porque dependiendo de las temáticas son infinitas. Yo lo que siempre recomendaría es ir a las fuentes primarias, es decir, a los artículos como tal, y creo que eso poca gente lo recomienda, porque siempre se dan consejos de libros generales, de blogs y demás, y yo creo que ya hemos hablado mucho, pero voy a intentar dar un consejo para estudiantes que no sé si te interesa o... No, sí, sí. Vale, yo me he dado cuenta, una vez salido de la facultad, por ejemplo, del potencial que tiene la universidad en base de datos, por ejemplo, y en este caso la Universidad de Granada, que es con la que yo suelo funcionar. Y hay cantidad de libros, de información, de artículos a nuestra disposición, y realmente no se están utilizando. Entonces, hay un montón de bases de datos que, te digo, están en las universidades, y yo creo que mucha de la gente que sea universitaria, que no esté viendo, puede acceder, y que debería de bichear y de ver. ¿Por qué? Porque se pueden descargar libros completamente enteros, en formato PDF, respecto al entrenamiento. Hace dos días yo saqué uno de Spring & Link, que era de maratón, de la fisiología de la maratón. Precisamente de entrenamiento concurrente, de biomecánica, de un montón de cosas. Entonces, uno de los consejos que daría a la gente, que supongo que te verán estudiantes, es que exploten esos recursos. Blog que consulto yo en el día a día, el de fisiología de ejercicio de López Chicharro. O sea, me parece el mejor blog de fisiología que hay a nivel nacional. Sobre entrenamiento como tal, pues es que hay muchísimas cuentas, pero es que por eso me cuesta tanto pensarla, porque creo que es que la he hecho la entrevista a todos ya. Pero puedes hablar de ellos igualmente, hombre. Entonces, claro, pero es que, no sé, yo gente que conozca determinados aspectos, pues yo me, no sé, yo pongo que en hipertrofia no creo que haya nadie mejor aquí que en ECO, que más me ensayen. Yo lo considero Brachoff en español. Desde el punto de vista de la hipertrofia, pues el libro de Brachoff es precisamente el que acaba de traducir. Bueno, acaba, hace ya un tiempo que traducieron al español. Bueno, la ciencia de la hipertrofia creo que es muy sencillito de leer para el público en general y es bastante útil. Entrenamiento de resistencia. Hay un libro que es de Martín Givala. Martín Givala es uno de los pioneros o principales investigadores de entrenamiento de alta intensidad. Cuando surgió todo esto del Tabata y demás, empezó a ir a investigar. Y fue el diseñador, el que diseñó los protocolos de Spring Interval Training y demás. Y ese tiene un libro que se llama, es que está en inglés, no me acuerdo el título en inglés exactamente, pero se llama como Entrenar en un minuto o algo así. Y es muy sencillito, o sea, es la ciencia que le ha hecho. Todos sus artículos serios, resumidos y condensados de manera muy simple en un libro de unas 100 páginas con letras grandes que es muy fácil de leer. Entonces, para el tema de la resistencia y tragos de intervalos, es sí. Para el tema del entrenamiento de fuerzas enfocadas a la hipertrofia, yo creo que es el libro de Brachoffer. Para profundizar un poquito más a lo que os he dicho, ya hay que quebrarse la cabeza y entrar en las bases de datos. Y las bases de datos no suelen ser universitarios, a veces, muchas veces tienen texto libre, tienen texto free, por así decirlo, y se puede hacer. Entonces, yo recomendaría que se bichease eso un poco. Que la universidad se entrase en las bibliotecas y se viese lo que hay. Porque es que hay un montón de recursos que no se conocen y hay que explotarlos. Vale, pues dejaré, intentaré buscar y dejar enlaces abajo a todo este contenido. Y también yo recomiendo bastante, en realidad, que lean el contenido que tú tienes en tu página. Porque estuve echándole un vistazo y la verdad que tan específico así sobre entrenamiento de rendimiento no se encuentra tan fácilmente en blog. Bueno, en el blog es que tengo, digamos que están los artículos que he podido arreglar de un antiguo blog que tenía. Es decir, eso requiere mucho tiempo a nivel web, es un poco difícil gestionar todo eso. Y hay poquito, pero hay mucho más escrito. Lo que pasa es que no está visible, pero tendría que darle formato y demás. Voy a ver, ya te digo, si puedo terminar de escribir mi libro y darle caña. También intento hacer otro tipo de cosas. Como te dije al principio, no sé si te lo comenté. Ahora estoy trabajando con una empresa de tecnología deportiva, como esa figura un poco de Sports Agency y de asesor deportivo comercial y se encarga de hacer trabajo con dinamometría electromagnética. Una especie de combinación de esas máquinas que hemos visto que son isocinéticas e isoinerciales. En definitiva, trabajamos con esa tecnología. Y a ver si por ahí también saco algo de información, que sería interesante. Y ya está. Bueno, pues entonces, la última pregunta, las dos últimas. Tus proyectos ahora mismo, a corto, medio y largo plazo, ¿cuáles serían? Mis proyectos a corto, medio plazo, terminar un libro que estoy escribiendo. Que no sé cuánto supone el medio y corto plazo. Porque lo mismo es un largo plazo. Eso es lo que tengo ahora mismo enfocado y más centrado. ¿Sobre qué es el libro? Sobre el evento concurrente, precisamente. Segundo, publicar un paper que tengo pendiente también, ¿vale? Que es mi trabajo de detección del año pasado. Y tengo que revisarlo y reenviarlo y publicarlo. Eso sí, es a corto plazo. Y a largo plazo, como te he dicho, seguir formándome, seguir estudiando, seguir progresando en este aspecto y poder trabajar de una manera ya más arreglada, por así decirlo, en el alto rendimiento deportivo. Que es lo que a mí me apasiona. ¿En algún equipo profesional o con deportistas profesionales ya, no? Sí, por ejemplo, es decir, a mí una figura que me gusta mucho que es la del Sport Scientist, que sería ese nexo de unión entre la pista y la ciencia. Y bueno, es por lo que me gustaría luchar. Bueno, y por último, ¿dónde podemos encontrarte, seguirte, contratarte? En definitiva, que hagas promoción aquí de todo lo que quieras. Bueno, pues en redes sociales estoy disponible. Supongo que las dejaremos por aquí. Sí, sí, siempre las pongo abajo. Me podáis encontrar como Raúl Ortega o TK y Entrenamiento, desarrollo de actividad profesional en Granada, porque estamos aquí grabando. Y bueno, básicamente tenéis mi web también, tkentrenamiento.com, que tengo que darle una remodelación, pero está disponible y operativa. Y ahí es donde la gente me puede ver. Y en Granada, pues presencialmente, no tiene nada más que buscarme, contactar conmigo y que me echen el teléfono. Bueno, pues poco más que añadir aquí. Yo creo que ha sido una entrevista bastante completa. Y otra vez darte las gracias por el tiempo que hemos echado, que llevamos ya, estoy viendo ahí, hora y media. Y en general por todo lo que hemos aportado, que al final tampoco es fácil estar tanto rato hablando sobre un tema, también porque a veces se te va la cabeza y la verdad que ha salido bastante bien. Espero que tú hayas estado a gusto. Yo lo estoy. Yo sí, yo lo único que me preocupo por la gente es por si le he dado mucho la chapa. Porque al final me enrollo y hablo y hablo. ¿A quién le gusta? No, yo te digo, en un intento de explicar bien las cosas, de reflexionarla mientras hablas, pues muchas veces siempre quizás lo complica todo un poco más de lo que es, pero bueno, es por decirlo, por darlo bien, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a ir despidiendo entonces. Y lo de siempre, que nos vemos ya en las próximas entrevistas y que dejéis la manita arriba y esas cosas. Un saludo y a seguir creciendo. Nada, muchas gracias. Hasta luego.